Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El merendero Milagrosa Bondad que atiende a una serie de chicos y madres que van a tomar su copa de leche, recibió una serie de donaciones en la jornada del martes. Estamos muy felices porque hoy hemos recibido una donación muy importante, que es justamente el techo de este merendero. Pero el techo, como te darás cuenta, es de chapas de cartón. Bueno, ellos han donado prácticamente todas las chapas para el merendero y para su nuevo sector, que es donde está la cocina. Nosotros como Rotary Club Iguazú Catarata nos hemos comprometido al 100% para justamente terminar esas obras que le faltan para que tenga una cocina digna, justamente para que llueve, truene y relampaguee y ellos pueden seguir cocinando. Porque no pueden cocinar muchas veces y tienen que ponerlo en este salón tan pequeño y es toda una incomodidad para los chicos, para ellos y además un peligro significa, hay mucha madera. Entonces esto a nosotros nos llena de felicidad, de orgullo por el pueblo que tenemos, por la bondad que tiene la gente de sumarse a este proyecto. Acá tenemos también el propietario La Rueda, que hoy donó para todo el mes el azúcar, la leche, para que ellos justamente tengan todo el mes y no les falte nada, o sea que tengan todo lo que tienen siempre. Desde hace un año nos comprometimos y vamos a seguir haciéndolo hasta el compromiso que hemos asumido y seguramente seguiremos haciéndolo porque acá se están sumando voluntades. Más información en nuestro noticiero ITV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.